Muy buenas noches, ¿qué tal? Casi cinco horas estuvieron esta mañana en el juzgado de instrucción número tres prestando declaración el exdiputado del Partido Popular Javier Escribano y el empresario Fermín Duarte. Aunque eso sí, cada uno por separado. El que más estuvo prestando declaración y se sometió a las preguntas tanto del juez del fiscal como de su abogado defensor fue el exdiputado del Partido Popular Javier Escribano. Dice su abogado que va a pedir que se archive este caso porque según él ha quedado demostrado que no cometió hecho delitivo alguno en la compra y después posteriormente venta del Porsche a través de internet aunque la acusación asegura que ese Porsche fue un regalo por realizar supuestamente gestiones administrativas a favor de una empresa ante la Junta de Galicia. Por su parte el abogado del empresario Fermín Duarte asegura que entre su cliente y Escribano no hubo relación personal hasta la venta del vehículo y que no realizó gestión alguna ante la Junta. Así están las cosas, lo que está claro es que todavía se mantiene esa imputación, los delitos por cohecho y por tráfico de influencias. Buenas noches, hoy además de darles más detalles acerca del caso Arena tenemos que contarles otras noticias que también son protagonistas del día. El lunes se celebrará el juicio contra el exalcalde de Ares José Manuel Fendán por un supuesto delito electoral. Un juicio aplazado desde el pasado mes de octubre porque el nega solicitó personarse también como acusación particular. El Concello de Ferrol programa un campamento de Navidad dirigido a los niños con edades entre 3 y 12 años. Podrán disfrutar de un sincín de actividades desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero en la Ludoteca del Cantón y en la Casa de la Juventud. La batea de depuración será instalada este domingo en la Ría de Ferrol. La Consellería del Mar no revela cuándo podrá comenzar a funcionar este sistema que utilizarán gratuitamente las cofradías. Con apenas 10 minutos de diferencia llegaban al juzgado el exdiputado del Partido Popular, Javier Escribano y el empresario Fermín Duarte. Ambos se les imputa un delito por cohecho y tráfico de influencias. En total estuvieron ante el juez cerca de 5 horas. El que más soportó el interrogatorio fue el exdiputado popular Javier Escribano. Su abogado ha confirmado tras finalizar ese interrogatorio que duró casi toda la mañana que pedirá el archivo del caso porque según él ha quedado demostrado que su cliente no cometió delito alguno al comprar y posteriormente vender un Porsche que según la acusación se lo regaló supuestamente el empresario Fermín Duarte para agilizar una serie de trámites administrativos ante la Junta de Galicia. Por su parte el abogado del empresario afirma que entre Duarte y Escribano no hubo relación personal anterior a la compra-venta del vehículo y afirma que este caso se ha utilizado políticamente. Por ahora se mantienen como decimos las dos acusaciones tanto de un delito de cohecho como por tráfico de influencias. Más que puntuales llegaron a su cita con el juez del juzgado de instrucción número 3 el exdiputado del PP Javier Escribano y el empresario Fermín Duarte imputados por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Escribano fue el primero en prestar declaración y lo hizo durante tres horas y media y no contestó a todas las preguntas planteadas por el juez. Su abogado ha confirmado que pedirán el archivo de las acusaciones porque según ellos ha quedado demostrado que no cometió delito alguno por comprar a Escribano un Porsche. La acusación dice que se lo regaló a cambio de favores administrativos. Es algo muy satisfecho de haber podido exponer ante el señor juez y el señor fiscal todos los hechos que se relataban. Nosotros no tenemos ningún tipo de duda, el más mínimo género de duda, de que soy absolutamente inocente de los carros que se me han imputado. Más breve fue la comparecencia de Duarte ante el juez. Respondió a todas las preguntas durante una hora. Su abogado afirma que con la documentación aportada se demuestra la venta del vehículo. El coche pasó una revisión en un taller, bueno, una serie de datos. Este coche se vende en internet, por lo tanto no había ninguna relación personal anterior. En fin, todos los datos de lo que es una compraventa. Es que es un tema que ha sido utilizado políticamente y es el perjudicio que ha tenido. El abogado de Duarte afirma que el tema se ha utilizado políticamente y que su cliente se reunió con la Junta de Galicia antes de conocer a Escribano. El empresario mes no quiso hacer declaraciones y se mostró serio en todo momento, solo dijo sentirse. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tanto Duarte como Escribano siguen imputados por los mismos delitos. Ahora se estudiará la documentación aportada por la defensa del exdiputado y se realizarán algunas diligencias de investigación todavía pendientes. Les hablamos otra cita también en el juzgado de Ferrol. Será la del exalcalde de Ares, el popular José Manuel Zendán. El juicio se celebrará el lunes en el juzgado de Ferrol por un supuesto delito electoral. Un juicio que ha sido aplazado desde el pasado mes de octubre debido a que en el momento de la celebración el bloque nacionalista galego de Ares se pedía presentarse, también personarse como acusación particular. El lunes se celebrará el juicio contra el exalcalde de Ares, José Manuel Zendán, por un supuesto delito electoral. El juicio fijado para el pasado mes de octubre se aplazó hasta esta fecha porque el BNGAP pidió personarse como acusación, algo que también ejerce el PSOE. Estas formaciones denunciaron que desde octubre del 2002 a mayo del 2003 el censo municipal de Ares se incrementó con 73 personas más, algunas de ellas, según la Fiscalía, empadronadas en casa de una funcionaria encargada del control administrativo de la confección del padrón y también en un garaje y en viviendas en ruinas. En el escrito de acusación se indican los domicilios reales de los mismos, la mayoría de los cuales corresponden a Coruña, Mugardo, Silleda, Arteixo y Ferrol, entre otras localidades. Zendán asegura que dieron cuenta de estas irregularidades al INE y que se corrigió el censo. Y en área seguimos porque el puerto de este municipio acoge un proyecto experimental de una planta que puede potabilizar el agua del mar. Una empresa está realizando pruebas de su prototipo de este tipo de planta potabilizadora que permitiría dar agua potable suficiente para abastecer a 200 habitantes. Potabilizar el agua del mar será posible. La empresa Sistema Integral de Tratamiento de Agua está desarrollando en el puerto de Ares un proyecto experimental de potabilización del agua marina orientado a cubrir las necesidades de consumo humano. Portos de Galicia ha autorizado a esta empresa la instalación de un prototipo de tráiler potabilizador-desalinizador con el objetivo de realizar pruebas para convertir el agua salada en potable. La capacidad operativa del tráiler funcionando con agua del mar permitiría satisfacer las necesidades higiénico-sanitarias y de ingesta de 192 habitantes en 24 horas, estableciendo como parámetro de condiciones óptimas de consumo los 100 litros por habitante y día que fija la legislación española vigente. En condiciones extremas en las que según la OMS y las necesidades de agua se reducen a un mínimo de 20 litros al día, esta máquina podría abastecer a cerca de 1.000 personas cada 24 horas. Pues veremos cuáles son los primeros resultados de esa planta potabilizadora de agua que está funcionando ya estos días de manera experimental en el puerto de Ares previa autorización de la Junta de Galicia. Seguimos en Ares porque el bloque nacionalista de este municipio convoca para el domingo a la una del mediodía una nueva concentración delante de la plaza del antiguo Consello de Ares. Una plaza en la que como saben los vecinos de la comarca y los propios vecinos que viven en este municipio hay un palco de la música que directamente se verá afectado por las obras de humanización y de mejora de esta superficie. Un palco que no quieren que desaparezcan los nacionalistas y también otros muchos vecinos. Por eso de nuevo llaman a esa convocatoria con el objetivo de recabar los apoyos suficientes para que el gobierno rectifique y no tire el palco de la música. El Venega retoma las movilizaciones contra la demolición del palco de la música. La cita será este domingo a partir de la una del mediodía. El partido que lidera Emilio Mesías muestra así su disconformidad con el proyecto que pretende ejecutar el gobierno socialista para urbanizar y humanizar esta superficie y que incluye la desaparición del palco. Los nacionalistas pretenden que se paralicen estos trabajos y que se abra un proceso de debate en la corporación en el que se defina la humanización de este lugar. Recuerdan los nacionalistas que durante mucho tiempo en nombre del progreso fueron desapareciendo en el Concello elementos del patrimonio material y también del inmaterial que hacían singulares a los vecinos y que daban prestigio fuera del municipio. Abrimos una página municipal en Ferrol y Concello programa una serie de actividades especiales para los niños durante estas vacaciones. Es un campamento de Navidad muy parecido a los tradicionales CUF o a los campamentos urbanos que se celebran durante el verano y la finalidad es la misma que los pequeños se diviertan durante las vacaciones y que los padres puedan compaginar esa diversión de los más pequeños con su trabajo diario. Los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años podrán disfrutar de un sinfín de actividades tanto en la ludoteca infantil del Cantón de Molís dirigida a esta instalación para los más pequeños como en la Casa de la Juventud. Los niños de Ferrol y las vacaciones de Navidad no van a tener tiempo para aburrirse. La Concejalía de Juventud al frente de la que se encuentra Borja Carro ha organizado una nueva edición de los campamentos urbanos pero para la Navidad. Los pequeños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años podrán divertirse realizando y participando en un sinfín de actividades que permitirán a los padres conciliar la vida familiar con la laboral. En esta época de Navidad comenzamos unos nuevos campamentos urbanos de Navidad que este año tiene como novedad que uno de ellos será la Casa de la Juventud como un compromiso y un objetivo de este gobierno de revitalizar la Casa de la Juventud. Las actividades se desarrollarán en la ludoteca del Cantón para los niños con edades entre los 3 y los 6 años en la Casa de la Juventud para los de 12. El programa se realizará desde las 10 hasta las 2, desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero. La ludoteca se habilitará para niños de 3 a 6 años con un máximo de 40 plazas y la Casa de la Juventud con niños de entre 6 y 12 años con un máximo de 60 niños y con una reserva de un 10% para los niños del hogar infantil que yo creo que es un hecho positivo. Por primera vez habrá una inscripción previa con la que se evitará que los padres tengan que acudir diariamente al lugar de los campamentos para saber si su hijo dispone de plaza esa jornada. Seguimos hablándoles de temas relacionados con la Navidad. En la jornada de mañana finaliza el plazo para poder solicitar el cheque regalo por un importe de 50 euros para las familias más necesitadas. El objetivo es que con esa cantidad se puedan hablar con los Reyes Magos y acordar los regalos que desean los pequeños para esa noche mágica del día 5 de enero. Las familias tendrán esos 50 euros que podrán canjear en varios establecimientos de la ciudad. Este sábado finaliza el plazo para solicitar los cheques para los regalos de Navidad. Para poder beneficiarse de estas ayudas las familias deberán cumplir una serie de requisitos como estar empadronado y residir en el municipio ferrolano, convivir con el menor para el que se solicita el cheque y que los ingresos económicos de la unidad familiar no superen los máximos establecidos en las bases. El plazo de días que queda pues más bien es poco, pero sí que es cierto que hay una demanda como ocurrió en otros años. La gente normalmente ya sabe las fechas, tienen controladas las fechas de inicio y de finalización justo para pedir lo que son los agaseallos de Nadal. Es una cantidad de un cheque de 50 euros por familia y está estipulado que sea para niños que hayan nacido en este mismo año que se solicita, o sea que tengan cumplido dentro de este año un añito hasta los 12 años. Las ayudas irán destinadas a los niños con edades comprendidas entre 1 y 12 años y que pertenezcan a una familia con escasos recursos económicos o también a los menores que no superen los 18 años que tengan una minusvalía psíquica. Los cheques de 50 euros se podrán cambiar por juguete, ropa, libros en los establecimientos de la ciudad que se adhieran a esta iniciativa. La cantidad de dinero es la misma del año pasado porque sí que es cierto que lo del año pasado, el presupuesto del año pasado, pues fue más que suficiente, o sea, llegó a sobrar y los técnicos del área de bienestar han más o menos hecho una estimulación y posibilitan la idea de que también volvamos a tener la misma situación del año anterior. El plazo de solicitud finaliza el sábado. El próximo día 19 se publicará la lista de beneficiarios. Gracias por su atención.